He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras Happy anniversary, honey Happy anniversary, honey Honey, dos años, honey Ya aguanté dos años, mi amor, dos años Dos años Y se fueron volando, eh I'm so done So, nunca pido steak, you guys Pero, hoy es un día especial Un vinito Les dije que no hay botonía Pero les dije que los días especiales, sí Entonces, hoy andamos celebrando dos años juntos Yo pienso que es un día especial, ¿y tú? El más especial La vieja ni provechito You guys Ya salimos de cenar Estoy media aguitada que no grabamos más por ustedes Pero no era con mala intención Sinceramente, cuando nos metimos al carro Se nos olvidó la cámara Pero estaba media feliz Porque dije, ¿sabes qué? Estamos disfrutando Disfrutando el momento Ajá La verdad que sí Y a normal Tenemos unas pláticas, you know, buenas Hablando de la vida Del matrimonio De wini-wini So, ya vamos pa' la casa, you guys Y ahorita les vamos a platicar poquito más Ahorita les vamos a la casa You guys Está lloviendo tan recio No he visto que llueve así en tanto tiempo Pero ya llegamos, you guys Entre más para atrás como que llueve más Ya sé, está entrando mucho Pero quiero enseñarles algo You guys Llegamos al nidito Y mira Mira, you guys Tenemos un desmadre Pero mira Hay velas por todos lados ¿En el cuarto también, honey? Yo no sé quién hizo eso Yo tampoco sé Dice que en el cuarto también hay Oh my god Tengo un desmadre Todo lo que compré para nuestro viaje Oh honey Mira qué romántico ¿Qué hiciste? Feliz aniversario, baby ¿Me aguantas otros dos años? A huevo Otros cincuenta de dos Otro cien Pues con mi mami de cómplice Yo pienso que sí Ya se armó Yo pienso que quiere sobrino El año pasado mi mamá fue la cómplice ¿No? ¿Te acuerdas? No Se ve más bonito sin la luz Sí, pero sí Pero sí, ya le enseñé la mesa Así en la mesa No, sí, se ve bien así ¿Gurado? Ya, mira Mira, aquí tenemos un postrecito Aunque sabe que no me puedo comer eso Y los tenedores, miren, miren Este es mi favorito Los tenedores Thanks, mami Mami Le voy a regalar un nieto Escúchate, Jorge Oh my god, sorry, mom No escuches eso ¿Qué piensas, honey? Sato Mira el zapato Mira el zapato que se me mojo ahorita con el agua You guys, está lloviendo tan fuerte Tan fuerte Pero, honey, you look beautiful No, you Vean, vean cómo anda ¿Cómo anda mi guay? No, yo me sentíme Mi esposa es otro rollo Y vea nomás ¿Cómo te vas a sentir incómoda? Pues si acaso ¿Por qué traes tanta belleza encima? Ah, honey No entiendo otra Si nunca me pongo un como fan Pero, you guys Ahorita les vamos a platicar poquito Poquitas cosas Pero por lo pronto Darnos un break Un descanso Ahorita regresamos Al día siguiente ¿Qué estás pisteando, honey? ¿Qué estás pisteando? ¡Chao, honey! A dos años de casados Se dice fácil Pero no es tanto No es tanto Ok, you guys So, ustedes saben Que cuando Estamos sentados aquí Y les vamos a platicar algo Es porque les vamos a dar Una buena regañada Just kidding Y ayer les dijimos Ahorita venimos Pero ahorita venimos Fue un día completo Ok, pero ¿por qué No regresamos, honey? You guys, you guys, you guys Ayer no nos esperábamos La sorpresita Tanto como nos dejó mi mamá Bueno, pero dime Algo que no me dijiste Dime La neta como estuvo You guys Les juro Yo quiero llevar Todo a crédito Pero Fue todo Mi mamá Pero me gustaría Si quiere un nieto Me gustaría poder decir Que yo le dije Como la otra vez Pero esta vez Dijo Oye, ¿y me dejas La puerta abierta? ¿O me dejas una llave Para nomás Dejarles algo? Y yo Ajá Y yo saqué las velas Y todo Pero fue toda la idea De mi mamá Así que Shout out to you mom Te queremos Un montón La cosa es que El otro año Tuvimos un aniversario Bien bonito Este año también Pero fue muy diferente El otro año Grabamos por ustedes Pero nunca publicamos Nunca lo publicamos Este video Me agarró un hotel Allá en Usa Temécula Temécula Ya, está precioso Ahí entre los Los viñedos Las uvas Y el hotel estaba hermoso Y grabé You guys Decoró todo el cuarto Mi suegra Y su prima Decoró todo el cuarto Qué vergüenza Y grabé todo Pero nunca lo publicamos Pero voy a ver Al final de este video Espero que pueda Poner todos Sus videos Para que vean Cómo disfrutamos El otro año Déjenme Les platico Por qué no los publicamos La otra vez no los publicamos Porque tuvimos Algunos problemas técnicos Ahí con los videos Ojalá Esta vez Los resolvamos Y se los podamos dejar Aquí al final Este año Queríamos hacer unos planes Y You know Todo ese show Pero Primeramente Dios En unos días Nos vamos a ir A México Entonces Si Íbamos a salir Este fin Íbamos a llegar Como un día antes De nuestro viaje So No valió la pena We're like Sabes qué Vamos a cenar Y celebramos en México Como nos encanta Celebrar You know So Pero estaba bien bonito La noche Yo sé que no grabamos Tanto Porque andábamos Disfrutando Y todo ese rollo Y queríamos nomás Pasar tiempo juntos Y estaba bien bonito Y teníamos planes De regresar Y platicarles Pero Llegamos Y Maggie Nos tenía un sorpresón Aquí Y nos dormimos Velas por todos lados Y pétalos Y Entonces Nos teníamos que ir a dormir Y ya Y nos vemos Vamos a dormir ya Mañana grabamos Pero Eso fue lo que pasó Ayer Hoy tuvimos un día Bien ocupado Y no les voy a aburrir Con todos los detalles Lo que queremos hacer ahorita Es queremos platicarles De nuestro matrimonio Lo bonito Lo feo Lo que cambiaríamos Lo que no cambiaríamos Unos consejos Si es algo que les interesa Si es algo que les interesa Pues sigan viendo Lo que no Esos detallitos Son importantes Y normalmente Nunca los hemos hablado Con ustedes Ay no Pero Sin embargo Ya una vez lo hablamos Fuimos Fuimos Ya Fuimos Oh yeah Sorry honey Sorry honey Y es que Nadie nunca nos ha preguntado Eso me quedé como Me puse nerviosa Y no Porque es una cosa Decirle a mi esposo Que me encanta de él Y no Porque me enamoré Todo ese rollo Pero cuando alguien más Te pregunta Enfrente de cámaras Enfrente de Había más personas ahí Pues me puse Medio nerviosa Y yo también le hice De pedo Así como que Me puse nervioso Pero Pero La neta Si me puse nervioso Es la verdad O sea Dije What Que pedo Pero cuando Neta Cuando empecé a hablar Las palabras Fluyeron solas O sea Lo que quería decir Lo dije A toda madre Y yo creo que Les dejamos ese video Para no tenerlo que repetir Ya Aquí les vamos a dejar Un clip Aquí Hablando de su relación ¿Cuál es una Una de las cualidades Para hacer algo Un poquito más De no No de negocio ¿Cuál es una de las cualidades Más que te gustan De Jorge El aspecto A su persona De él Ya Ya vi si vinieron Las preguntas difíciles Ya vamos a empezar Con las preguntas Apenas me estaba relajando Yo Ya te espanté Mira Cuando Quick story time Cuando estaba en la universidad Tuve Un Un profesor Que Hizo una pregunta Y Siempre me quedé Con esta pregunta Como que siempre me quedé Con Ese Esa lección Yo no sé Era una pregunta Y Preguntó Le preguntó A todo Al salón Que Si tendrías Que escoger Entre el amor Y el dinero ¿Cuál Escojarías? Oh shit Y yo Y yo Y yo dinero Nunca tuve No No para echarte mal No para echarte mal Ni sé si te he platicado esto No 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 Esto yo Esto yo Esto yo No No Pero desde el principio Pues era Algo que Él siempre expresaba Que no You know Ya nunca me avergoncé De O sea Si Yo Yo soy las personas De que Si traía 500 pesos Es de los dos Y si no traía Sabes que no puedo salir Porque no traigo Ni un Ni un 5 Literalmente Allá está Bien difícil Pero So Regresando a mi historia Nos preguntó a todos Si tendrías que escoger Entre el dinero Y el amor ¿Cuál escogerías? Y yo siempre me quedé Con el amor Con el amor Like Y me preguntó De todos los que estaban En el salón Me preguntó a mí ¿Por qué? Y dije Como que en ese momento No pude responder Como que no pensé No pensé ¿Verdad? Pero siempre Me quedé como Ay si me topo Ese profesor Le voy a decir Dije porque Yo me voy a enamorar Con alguien trabajador Como trabajador Y buena persona Con una personalidad buena Y Y luego Conocí a Jorge Ese verano después Y que Sin dinero Pero trabajador Si O sea No era que era No era pobre pobre Pero no era rico ¿Me entiendes? Pero Era bien trabajador Nunca Nunca Desde que llegó a Estados Unidos Nunca se ha quejado Que Había veces que Nunca lo miraba Porque estaba Trabajando Cuando trabajaba Con mi cuñado Instalando cámaras Trabajaba Desde las 4 Se iba a las 4 de la mañana Y regresaba a veces Hasta las 12 3 de la mañana ¿Me entiendes? Entonces Nunca se quejó So bien trabajador Y me encanta Que lo pueda llevar A cualquier lugar Y se la lleva Bien con todos Como bien chido So cuando yo Como que Cuando a mí me da vergüenza I'm like Tú ve Su personalidad Prácticamente ¿Y tú Jorge? Ay Dios mío Hace poco difícil No Para que se enamoren Más Ahorita ya Todo la vas a llevar Oh wow baby No sabía que pensabas No me encanta Me encanta Su forma de ser Igual Hace cuenta que Es bien ¿Cómo se puede decir? Igual Bien sociable Como con mi familia Siempre No los conoce Pero llega Hola Y empieza a platicar Y ella Exactamente Nunca le ha hecho Una Una cara fea A mi familia O algo Nunca Es de que Ningún desprecio De nada O sea Y es de que Aquí puede Comer a lo mejor En el restaurante Más caro Pero allá vamos Y a los frijoles Y bien feliz Se come un taco De frijoles ¿Me entiendes? O sea Es bien humilde Es bien sincera Y es de que Si quiere como Si trae un problemilla Pues luego Luego quiere ¿Sabes qué? Vamos a platicarlo No se lo queda callado Y eso es bueno Porque no se queda Como con el Con el coraje ahí Porque el coraje ahí Guardado Se empieza Se empieza Ya empieza a crecer Y no Si es de que Tenemos que platicarlo Y me gusta Como que Expresa todo Como que luego Lo empieza a llorar Y cositas Mejor me haría Para no llorar No pero Yo pienso que Nos llevamos muy bien Todavía no acabo Oh sorry Honey Tiene una lista Es que no No sé cómo Aceptar Síguele Dame chance También También es bien Trabajadora O sea Cuando la conocí Y que Yo todavía no venía Para Tijuana Ella se consiguió Otro trabajo Porque no alcanzaba Con un trabajo Para los boletos Porque era un chingo De dinero Y yo no podía pagar Los boletos Déjenme les explico algo Cuando yo llegué aquí Y me di cuenta Es de que Aquí con un día De trabajo O menos de un día Llenas el tanque De gasolina Aunque ahorita Estés subiendo Con menos de un día Llenas el tanque En México Necesitas al menos Cuatro días Para llenar el tanque De tu carro Y un carro De seis cilindros O sea No un carro grande Ya uno de ocho Necesitas cinco días Pero literalmente Cinco días De lo que ganas No puedes agarrar De esos cinco días Nada Esos cinco días Para llenar tu tanque Aparte Tienes que comer Tienes que Si vives Tienes que pagar renta Tienes Entonces allá Era bien complicado Yo nunca tenía dinero Como Oh te pago el boleto Nada Entonces ella Se consiguió Otro trabajo Para poder ir O sea Siempre bien Trabajadora Y Hay un chingo De cosas más Pero Hay por lo pronto Síguenle Síguenla Síguenle Ya me gustó No I'm just kidding ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? You guys Hasta me chiveo La mera verdad Pero Si quieren ver Ese video Completo No se lo quieren perder Vayan a verlo Porque está bien chido Yo pienso que Como con esa idea Con esa idea Un poquito ahí Nos gustaría hablar Como ¿Qué cambiarías Del matrimonio? ¿Qué cambiaríamos? ¿Y qué no cambiaríamos? O sea Lo que hemos pasado Hemos aprendido mucho En estos últimos dos años Pero yo pienso Que lo que cambiaría De nuestro matrimonio Pues la mera verdad Suéltala Suéltala No Con miedo Siento que no hay nada Que cambiaría Como Como No lo aguanto ¿Me entiendes? Lo único que cambiaría Es que a los dos Nos encanta Dormir Nos encanta dormir Y no voy a Como Negarlo A veces digo Tía Me encantaría Despertarme Poquito más temprano Para aprovechar Más el día You know Pero Entre tú y yo Siento que Está bien cabrón Porque los dos Los dos estamos igual No es de que uno Apoye más al otro A levantarse No porque a veces Yo me levanto bien Como ya estoy despierto Pero pues Bien a gusto En la cama You know Pocas veces La verdad Me he levantado temprano Hasta como Seis de la mañana O así Y el día Bien productivo Y ando bien emocionado Y digo Oh ya me voy a levantar Así todos los días Pero Algo que también pasaba Antes bien seguido Es que nos acostábamos Siempre bien tarde Que de hecho Ahorita andamos igual Ahorita van a ser las 12 Y estamos aquí Platicando con ustedes Son las 11 y media No les puedo mentir Porque ahí está El reloj Sí Ahí está las 11 y media Entonces También tiene Pues tiene mucho que ver A la hora que te acuestas A la hora que te levantas Pero yo creo que sí Es algo de lo que cambiaríamos Ya Y eso que fuimos al gimnasio tarde Eso por eso Pero anyways Aparte de eso ¿Qué más cambiarías? No sé si Cuenta esto Que voy a decir Pero Esto no es tanto Como el matrimonio En los dos años Pero cuando nos casamos Al civil No pudimos hacer Nada Ustedes ya saben Fuimos nos casamos Y saliendo Fuimos por una nieve Y fue toda la celebración Porque era cuando estaba Lo de COVID A su máximo esplendor No pudimos hacer nada Jalen pero yo Yo quiero saber ¿Qué cambiarás de mí? De nuestra relación Bueno De tú y yo No de nuestra Porque ya Vamos a tener Una boda enorme Pero bueno Es parte de A lo mejor ¿Qué cambiarías de mí? Por lo que te dije Que es algo de lo que You know Pues yo pienso que nada Todo está bien Yo sé que soy bien coraj Tú dices Tú me dices No me mientes A veces si le digo Eres bien corajuda No me digas así Porque así le dices A tu papá Es cierto Así le dices A tu papá Me pongo mis moños De hecho Hoy me puse mis moños Porque teníamos planes Toda la semana Ir a Los Ángeles Y ya cuando estaba lista Dije Honey ¿Estás lista? Y dijo Se me hace que no voy a ir Porque tengo mucho trabajo Y la mera verdad Dije Ok Y dijo Está bien Dije De todos modos Vas a andar en tu teléfono Todo el rato Aunque pues es trabajo ¿Verdad? Está trabajando Pero yo me puse mi móño Y dije Dios Le di su beso todavía Porque siempre se debe dar su beso Enojados o no Adiós Aunque Adiós Así nomás Pero cuando estás feliz Adiós Honey No te creas Pero Pero O sea Es cierto Pero por ejemplo O sea Ahí te va Siempre 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 Estamos juntos Siempre Siempre Como Normalmente nunca es de que ella va Y yo me quedo a trabajar Pero por lo mismo De que vamos a ir a México Y la neta Gracias a Dios Gracias a ustedes Tenemos un chingo de trabajo Y dije Tengo que arreglar Todos los pendientes Antes de ir a México Para poder andar a gusto allá Y dije No Ya cuando empecé a trabajar en la mañana Y dije Tengo que quedarme a terminar Y se me hizo feo Porque ya teníamos los planes Toda la semana Y le dije ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a quedar Y sí Sí Ve que se enchiló Dije Pero pues ya que chingados Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo Así que Pues son detallitos Pero no es algo que Normalmente como decir Que cambiaría Porque pues sé que es parte Del paquete No todo es miel sobre hojuelas O sea no todo es bonito Siempre tiene que haber Pues tiene que haber Pleito Tienes que haber Pero déjame decirles Que cuando fuimos a cenar Estábamos platicando Y hasta en una cartita Le estaba diciendo Que la mera verdad Estos últimos dos años Se me han sido como muy bonitos Aunque obviamente You know Hay cosas que se enojan Y lo que sea Pero es normal Es normal Pero hay gente que dice Cuando se casan Olvídate Todo va a cambiar Él no va a ser el mismo Ya cuando Déjame te interrumpo un segundo Cuando publicamos Que nos íbamos a casar Por la iglesia y todo Y nos llegaron varios mensajes No firmen Cuando firman Cambia completamente Eso es lo peor que pueden hacer Pero por lo que no sabían Yo creo es que ya habíamos firmado Ya estamos casados Ya Ahora va a ser por la iglesia Pero es algo que queremos hacer Pero en realidad casados ya estamos Ya Entonces Sigue Sigue Yo siento que estos últimos dos años Hemos crecido más Como una pareja Sinceramente No No te creas No te creas Todo pasamos No sinceramente Siento que estos últimos años Han sido Like lo más bonitos De nuestra relación You guys Cuando empezamos Éramos Éramos bien tóxicos Si si éramos No 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 Éramos Entonces cuando nos peleábamos Antes you guys No era de como Ahorita nos peleamos No es como pelear Es como discutimos Como ¿En serio Jorge? Si 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 Como no es como Antes como Nos peleábamos Como You know Como una pareja tóxica Y no O sea No me aguito en decirlo Porque es Como cuando la gente Me pregunta por consejos De una relación a larga distancia Y como le hicieron I'm like No no Ahorita estamos al 100 You guys Y siento que Yo no sé Yo no sé Pero han sido Pero han sido los dos años Más bonitos Desde que nos casamos You guys Cada persona Cada pareja Es diferente Pero yo siento Que con más tiempo Like más bonito Like me siento más bonito Like todo You know Todo al 100 Si como que yo a veces siento Oh ya está todo bien chingón O sea Yo siento Oh aquí Hasta aquí Y you know Es como un límite Y está todo bonito Pero luego Se supera eso Supera y supera Y digo Que chingón Que bonito Y espero que Cada año Y si algo pasa Decimos como Like imagínate Si esto hubiera pasado En este tiempo Como hubiéramos reaccionado Anyways you guys Yo no sé Que Que estos últimos años Van Van bien Van bien Entonces Ya Algo más que cambiarías Pues yo pienso que Tu esposa No no Yo pienso que Yo pienso que es todo Una de las cosas que Si me preguntan Hace tres semanas Que cambiaría O que me gustaría Cambiar Es lo de Lo que comíamos Porque ya Antes Hace como Un año y medio Un año Era de que Íbamos a comer Una vez al fin de semana Dos veces por semana No más No Hace un año Un año y medio Oh ya 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 Pero Ya hablándote De hace un mes De hace dos meses Casi diario Íbamos o a almorzar O a comer O a cenar Fuera Es que estábamos Casi diario Estaban ocupados Ya por lo mismo Por tanto trabajo Que era como Que es lo más rápido Que es lo más rápido Si hacía algo de comer Era algo como que Lo hacía como mucho Para que nos durara Como dos Tres días Y sinceramente A mí me gusta estar En la cocina Y cocinar Pero Siento que no tenemos Tiempo Es tan difícil Entonces imagínate Shout out A todas las mamás Que trabajan Y que tienen niños Y todavía hacen De comer diario Mis respetos Porque la mera verdad Otro rollo Estropeo Entonces sí Por lo mismo De que todo el tiempo Estamos trabajando Entonces nomás Era de que Vamos a comprar A comprar A comer A comer afuera Y ya no tenemos Que lavar atrás No tenemos que cocinar Para el tiempo Y una cosa Que yo cambiaría Hace tres semanas Era como Nuestra rutina de comida Que gracias a Dios Ya la estamos cambiando Ya tenemos Ya vamos para dos semanas Ya si no vieron Uno de los últimos videos Que dije Subime peso Explicamos poquito más En ese video Para que vayan Y lo vean Y déjame Yo sé que esto Lo que voy a decir ahorita No tiene nada que ver Con el video Tema de hoy Pero You guys Ya nos empezaron A regañar Y la mera verdad Se siente feo Porque Hay personas Como los fieles Que ven todos los videos Y ponen atención A los que A lo que decimos Y hay personas Que también Que nomás ven Nomás ven Lo que El chisme You know Como subí de peso Y van a ver ese video You know what I mean Pero si vieron ese video Les explique Que no vamos a tomar Todos los días Ni cada fin Dije Vamos a tomar Como ocasiones especiales Y les dije Voy a tomar En Pico Rivera Y También como Cuando vamos a la boda De mi prima Porque va a ser En San Miguel So Obviamente queremos disfrutar Y luego empezaron Los comentarios Que ustedes dijeron Que no iban a tomar Y ya me empezaron A regañar Pero yo dije Que íbamos a tomar En Pico Rivera Y como Pero It was like Oh my god So Like a veces siento Que no hubiera dicho Nada Porque luego Nomás nos regañan Pero Yo quiero ser abierta Con ustedes Yo quiero platicarles Y no quiero que Haga Como detalles Así que Pues la mera verdad Si me agujito Poquito Porque digo Pues les dije Les dije Mira porque Lo dijiste en el video De subir de peso En el video Donde estamos hablando De eso Ajá Y en el de Pico Rivera Pero los queremos Un montón Y yo sé que Muchos de ustedes También se preocupan Por nosotros Pero no se preocupen Ustedes Nos estamos cuidando 90% del tiempo Y los 10% Nos estamos divirtiendo Pero sanamente No se preocupen Pero anyways Vamos a seguirle Porque eso No tiene nada Que ver con Pues Pues también Tiene que ver Con nuestro matrimonio Yo sé que muevo Mi pelo mucho Pero es que No sé cómo se ve mejor A ver ahora Ahora dime algo De lo que estamos hablando Algo de lo que no cambiarías O sea algo que digas Sabes que esto me gusta un chingo Y esto no lo cambiaría por nada Pues son muchas cosas Pero yo pienso que Lo que me gusta mucho Cómo somos Con uno al otro Cómo somos Cuando salimos Cuando conocemos A personas nuevas Nos gusta Lo mismo El desmadre Pero también Nos gusta estar en casa Y no hacer Todo juntos Like Yo no sé Tenemos los mismos gustos Y yo digo Like Si a ti y a tu pareja Yo había escuchado Que Como Si son por ejemplo Negativo y positivo Van bien Pero yo no sé Cómo funciona eso You guys Porque Por ejemplo Si a Jorge no le gustara bailar Y yo me caso con él Cómo funciona eso Yo no sé Yo nomás estoy bien agradecida Y bien feliz Que conocí A mi esposo Porque siento que Somos Nacimos uno para el otro Está chingón Ya Es que sí Es que sí Porque Nacimos uno para el otro Yo creo que sí No dijiste Ni nada Eso está bonito Está bien chingón Ya La verdad es que sí Y ya Me quedé sin palabras No tienes nada más que decir Ya se acabó este video Ya vámonos Se me atoró algo aquí Y no fue el trago Por favor Esta malteada está bien buena Le puse aguacate Y Jorge Digo ¿Qué estás haciendo? Pero lo hizo como una malteada bien rica Ok guys Vamos a seguirle ¿De qué vamos a platicar? Todo eso que dijiste La neta Yo estoy 100% de acuerdo contigo Porque a mí me gusta hablar financieramente Hablando del dinero Me gusta un chingo que No gastamos mucho O sea Que somos Como los dos cuidamos Me gusta mucho eso Que no gasto mucho Ni yo tampoco Me gusta que somos bien trabajadores O sea No es que yo diga Que sea bien trabajador Pero ella es bien trabajadora Y pues yo también le chingo Me gusta que O sea Este tipo de cositas Y pues lo que Como jalamos parejo pues Lo que hace uno Lo hace el otro Y siempre coincidimos Siempre En la casa Como si los trazos están sucios El que está ahí los lavan No es como que Tú los vas a lavar Yo los voy a lavar Y es una cosa Que You guys Mi esposo es de México ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Porque Muchos dicen Que Que los de México Son bien machistas Que Nomás esperan que Todo Les hagan de comer Y que limpien Y que esto Y que eso You know You guys Mi esposo también limpia Y yo What? Hasta lava Lava la ropa Más que yo Y lo dobla bien bonito Y todo ese rollo So No todos de México Son igual Ok Period Es que hay que ver O sea La cosa tiene que ser pareja Por ejemplo Yo estoy de acuerdo No y fíjate Y allá La neta Allá yo no hacía No lavaba No planchaba No nada De vez en cuando Sí le ayudaba a mi mamá Pero tú pensabas Que era normal A barrer y trapear la casa Eso sí lo hacía muy O sea Eso sí era común Pero allá Todo el tiempo Estaba afuera Trabajando O mira Tiene una tiendita Si no estaba en el campo Estaba en la tienda Pero todo el tiempo Estaba ocupado Entonces Pues no había chance Y aparte que no me gustaba mucho Una vez Si se puso a lavar los trastes Pues yo pensé Que era normal Que siempre lavaba los trastes Porque Sinceramente En México Like No me gusta meterme Tanto en la cocina Porque siento que Yo sé que tu mamá Esa toda Bien chida Pero Como que No quiero estorbar Sí le ayudo Con partir la fruta Como cositas Pero no quiero Estorbar Entonces yo Me gusta Como Yo recojo Yo lavo los trastes Y Jorge Un día dijo Voy a lavar los trastes Y Y luego su hermano Y yo pensé que era normal Dije Wow Esto fue antes De que nos casamos Y luego su hermano Entró Y dijo Ah chingado Dijo Tú nunca has lavado los trastes Y yo Uh Yo no sé Si lo estabas tratando De como Como que si siempre lo haces No Yo pienso Porque siempre estoy ocupado Pero pues ahí estaba contigo Y no estaba como Trabajando No estaba afuera No estaba Entonces teníamos Estábamos platicando Y dije Ah pues voy a lavar los pinches trastes O sea Tenía tiempo Ya Pero Pues es lo que Lo que hago O lo que les quería platicar Lo que les quería decir Entiendo La raza que viene de allá O que venimos de allá Que a veces la esposa No trabaja afuera Pero trabaja obviamente La casa es trabajo Un chingo de trabajo la casa La esposa lava Plancha Tiene la casa limpia Y la chingada Y entiendo En su posición A lo mejor yo si Si fuera así Si tú estás en la casa Todo el día Y yo estoy trabajando A lo mejor así No te ayudara Ni madres Yo no porque Tu trabajo está aquí Y el mío es Traer el dinero Y tú te encargas De la casa Aunque tuviéramos niños Pues ya depende Si te voy a subir Esa es otra plática No o sea Déjame tomarme mi mal día Todo depende ¿Me entiendes? Como usted la O sea ya cuando llego Y oh pues estás ocupada Con los niños Ok pues ya hago esto Pero es otro punto de vista ¿Me entiendes? Y es como yo siento Que mucha gente lo ve así Pero en mi caso Los dos Si yo arrimo un dólar Mi mujer arrima otro dólar O sea los dos Trabajamos igual ¿Me entiendes? Entonces como trabajamos igual Aquí también en la casa Es la misma O sea si tú haces una cosa Yo hago la otra Y como que inconscientemente Nos dimos nuestras tareas Ya O sea mi mujer está cocinando allá Yo estoy acá Arreglando acá O lavándole Aquí saben que En México yo nunca lavaba Pero aquí me encanta lavar Piense lavadora hace todo Lava y seca Ya nomás No doblas Ya nomás yo saco la ropa Y la doblo Y ya está planchada Pero bueno Ya estamos saliendo mucho No es parte del matrimonio Es parte del matrimonio Ya llegó eso Ok Y por último Ya para cerrar con broche de oro Ya para podernos ir a dormir O así porque Ya sé Gente ya faltan Trece minutos para las doce Oh my god Pero bueno Yo le voy a quitar mis pestañas Estamos aquí a gusto Con ustedes ¿Qué es algo que hemos aprendido? ¿Qué has aprendido en estos dos años de matrimonio? Mi amor Platícame Mejor tú ve Porque no sé Dame chance O sea obviamente muchas cosas Pero tú ve primero Yo he aprendido a pelearme Yo he aprendido a pelearme Porque Déjenme les digo Cuando Cuando andábamos de novios Nos peleábamos Por You know Cualquier cosa Por muchas cosas Por muchas cosas Pero nos peleábamos Pues es cierto Nos peleábamos un chingo antes Pero nos peleábamos por algo Pero a lo mejor era algo que en cinco minutos se resuelve Pero no Cuando no sabe Es un pedo Durábamos todo el día enojados Ya hasta la noche Pues ahí nos arreglábamos O a veces nos íbamos a dormir enojados Y eso es malo Porque ni duermes Del puro pinche coraje Y ahorita yo digo que ya aprendí a pelearme Porque el pleito se hace y se soluciona en cinco minutos O sea He aprendido a llevar los problemas Y hemos aprendido como a solucionarlo rápido Y Pero Pues es cierto Yo pienso que ese es el número uno Aprendimos Pelear Pero De buenas Como ¿Qué traes? O Like ¿Estás enojada? No ¿Qué traes? Y a veces Lo que me gusta más es que Ok Hay tiempos que me dice Ok Y Él sabe que estoy enojada Pero Me da mi Porque a veces A veces no más quiero espacio Pero a veces viene Y no más me abraza Y es cuando yo digo So Yo no sé Yo no sé Pero Como que Oh my god Cómo hemos cambiado Yeah So Con eso Va que Nunca quiero que piensen Que Desde el día que nos conocimos Somos perfectos Porque sinceramente Ni ahorita You know No somos perfectos No quiero que nos vean Y digan Ay Son tan perfectos You know Porque Somos personas Somos humanos Tenemos problemas You know Cada quien tiene su mente Pensamos cosas diferentes Y no Estamos No somos una persona Que todo el día Pensamos lo mismo Y Todo Pinches mariposas Y You know Yeah Porque por ejemplo Quiero un vaso de agua Y tú quieres refresco Y ya vale más O si nos metemos a la cama Y tú apaga la luz Yo me senté primero Tú apaga la luz Está más cerquita Tú Tú apaga la luz Como cosa Oh Vea el carro Que se me olvidó Y no Hay tantas cosas Que Pero la verdad Yo pienso que está Tenemos un matrimonio bonito El otro día El otro día Cuando estaban mis suegros Los escuché platicando Afuera Tú estabas en el baño Oh sí Y se estaban despidiendo Mis papás Y sus papás Y escuché No me acuerdo si fue mi mamá O tu mamá Alguien dijo Como Estaban hablando De nuestra relación Y nomás escuché Ay Primeramente Dios Así sigan Y que nunca cambien Y que Como que Yo sé que mis papás Y sus papás Ven Que la llevamos Que no la llevamos Muy bien Gracias a Dios Y se me hace bonito Ya es bonito La verdad Por ejemplo Algo que estábamos Platicando ayer Por ejemplo Fue nuestra elección Casarnos Fue nuestra elección Estar juntos Puedes estar Con Con la persona De tus sueños Con la que quieras estar Y tienes dos opciones O sea Estar toda tu vida Peleándose Enojados O tienes La otra opción De estar toda su vida Felices Disfrutando Y como les digo Siempre va a haber problemas Los problemas Siempre se van a presentar Tanto de salud De dinero Hay miles de cosas De problemas Pero lo importante Es saber resolverlos Entonces Yo pienso que Aquí vamos a dejar Nuestros consejos Y nuestra plática Pero antes de que se vayan Queremos dejarles El video De nuestro primer aniversario Que estaba tan romántico Y tan bonito Se lo vamos a dejar aquí Ya aquí para despedirnos Aquí con ese video Ya Yo pienso que tu mamá Quería nietos esa noche Yo creo que sí Porque le echó ganas Le echó muchas ganas Los queremos mucho No se les olvida Ponerle like Suscribirse Y prender Las notificaciones You guys Esperemos que les haya gustado Este video Y que les guste Nuestro aniversario Love you guys Bye 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 Okay So ya Acabamos Quedaron Pasaditas Del anza Aquí está la mía Y la dejaste bien feliz Está gordita ¿Qué está? Enseñales que tienen un secreto Tienen corazones ¿Qué les parecieron Nuestros Figuritas La vaquita Y la Y la jirafa Pienso que quedaron Pasaditas del anza ¿No? ¿Ustedes sabían? Los voy a regañar a ustedes ¿Ustedes sabían? No, no sabían ellos tampoco ¿No les dijiste nada? Esto era ultra secreto Porque cuando yo entré Dije Oh wow Qué bonito Y luego vi esta tarjeta Esta carta Yo dije Esa es la letra de Jorge ¿Cómo lo hiciste? Ay 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 Tenemos una botella de vino Pero Jorge dijo ¿Qué dijiste ahorita? Soy Yo soy más corriente Vamos a tomar una de estas Somos más corrientones Esta nos la dejó el hotel Dijo Se la regalamos Por cortesía Porque Yo creo que le caímos bien Y nos dejó una botella ahí Oh my god Déjame les enseñar el cuarto Esos chips ¿Qué? Esta que no nos dieron Esas flores Yo también los reconozco Dije Esas flores Los reconozco ¿Qué está pasando? Oh Se quiere poner bien romántico Van a ser tías Oh my honey We're about to make Y'all tías tonight Me dijo Tengo que ir al carro Y yo ¿Por qué dijo Necesito Necesito Encendedor Encendedor Es lo que dijo Ando mal Ay no 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 Yo pienso que ya no los voy a poder grabar nada Bye Ya se acabó Buenas noches Wait Déjame les enseñar el baño Pero ya me quité una bota Mira Acá también hay flores My honey Prende las velas Yo Con una bota Beso ¿Y qué? ¿Quieres decirles adiós? Yo pienso que sí Porque ya se prendieron las velas Los queremos mucho Espero que les haya gustado este video No se les olvide ponerle like Suscribirse Y prende las notificaciones Nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus guitarras ¡Adiós!